Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno, pues... Menos de un minuto debe de quedar No, mira, menos de un minuto no, ya está El partido... Sibalba-Dani Football Club Este es el clásico que yo doy todas las temporadas No apoyo ninguno porque los dos son amigos, así que... Así que esperamos verlos Este partido es el partido de vuelta de la Champions De la liguilla Que han tenido la mala suerte de que les ha tocado en la liguilla Bueno, mala suerte entre comillas Porque... Si es verdad que... Si es verdad que es mala suerte que le toquen en la liguilla Pero lo bueno es que si los dos se clasifican Como parece ser que va a pasar Ya no se volverían a enfrentar hasta la final En principio creo que están empatados a punto Porque Dani perdió un partido Pero el partido de ida, que fue el anterior a este Ya que les ha tocado el tercero y el cuarto Lo ganó Dani 3-2 Así que... Bueno, pues ahora en el... En el campo de... En el campo de Sibalba Pues las cosas deberían de ser... Un poco diferentes A ver, vamos a ver la táctica con la que juega cada uno Hombre, conocerse... A ver, este juega con 4... Un DMC Tres MCs y dos delanteros Y Dani juega con un 4-4-2 Con los laterales un poco avanzados Hombre, conocerse... Se tienen que conocer la verdad que muy bien Porque... Todas las temporadas les toca... Les toca algún partido O de Liga O de Champions O de lo que sea Son compañeros de asociación de todas maneras Así que debería haber buen rollo Pero... Pero bueno Hoy aquí en realidad Lo que se están jugando es Quien se clasifica primero y quien segundo Uff Por ahora... Está pasando apuros, Dani Está pasando apuros porque están apretando bastante Eso ha sido del partido amistoso que... Que estaba jugando Tengo ya... Tengo ya a Alan A un pelo de... A un pelo de subir a leyenda Bien, hablando de Alan Ahí está él también jugando amistosos Bueno, vamos a ver porque... Uy... Mucho dominio de... Mucho dominio de partido Pero luego en una falta de esas Te la pueden hacer Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Aunque... Tiene pinta de que va a caer un gol en cualquier momento Porque está llegando Y además está llegando muy bien Es curioso Porque Dani sí que ha entrado Pero... El rival no Quizás le pudiera salir más rentable Y poner un DMC Para frenar todos esos... Para frenar todos esos balones Que están llegando al centro de... Al centro del área Lo que pasa es que claro Yendo 0-0 Ah, mira Parece... Toma Bueno Pues ha entrado el primero Y además parece que me ha escuchado Porque... Parece que me ha escuchado Porque ha quitado a un... Ha quitado un delantero Y lo ha puesto atrás Es que... Le estaban llegando mucho por... Le estaban llegando mucho por el centro Pero bueno Al final de estos partidos Pues... Mira Ha entrado... Ha entrado Jorge Al final de estos partidos Pues se pueden decidir de esta manera Con un gol de falta De todas maneras está bien Están disputados Y... Y bueno Sabiendo que se van a clasificar los dos Pues... Pues no hay tanta presión Peor sería... Uy Eso... Eso es un duro golpe Teniendo en cuenta que va perdiendo Vamos a ver como reestructura ahora esto Hombre Lo lógico sería quitar el DMC Y poner un central O bien Si piensa que... Si piensa un poco más ofensivamente Pues dejar 3... Dejar 3... 3... 3... 3... Y poner DMC por delante Y así no tiene que poner la parte de adelante No La parte de adelante del equipo no la tiene que tocar Pero por ahora Por ahora no está haciendo ningún cambio Y ese agujero en el centro de la defensa Le puede costar caro Poco ha faltado ahí Es raro que haya entrado Y que no esté... Que no haya cambiado eso Eso es que... No debe estar muy atento al partido Habrá entrado pero no... Pero no puede seguirlo Porque si no Vaya hasta la 1 de la madrugada Pasan los coches por aquí A toda pastilla Mira que he dejado la ventana abierta Porque pensaba que no iba a haber Que no iba a haber mucho ruido Bueno pues allá va Ya la... Uy Yo me imagino que... Dani al ver la situación Ha debido de poner... Ha debido de poner el ataque por el centro Porque... Buah este es gol Pues... Me temo que aquí se acaba ya el partido Una pena la verdad La expulsión Pero... Pero bueno Ha dominado el partido En realidad ha dominado más el partido En la primera parte A raíz del gol Se le ha acabado hasta esto Hasta el dominio Y sobre todo con la expulsión Ya... El partido se ha quedado muerto A ver si por lo menos puede meter el gol de la honrilla Que parece que no Bueno... Pues... Se acabó el partido Enhorabuena para Dani La verdad es que ha hecho un partido muy bueno En la primera parte En la primera parte le han... En la primera parte le han dominado Pero... En la primera parte le han dominado Pero... Pero bueno Ha... Ha sabido reaccionar a tiempo Ha puesto... Ha puesto el... El jugador que le tapaba... Pues eso El dominio que tenían por el centro De su defensa Y... Bueno... Ya después del gol Ha vuelto a poner el 4-4-2 Pero claro Es que ya después del gol Eh... Después del gol Ya el dominio De... 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 Silvaba Silvaba Se ha terminado El partido de Champions No lo he dado Porque bueno Como tenía... Parecía claro esto Al final he ganado 2-3 Me ha costado más trabajo De la cuenta ganar He entrado tarde Cuando he entrado Creo que iba perdiendo 1-0 Y entre las primeras veces De esta temporada Que... Que me dice esto De los rivales Se pasaban el balón Con demasiada facilidad Y otra vez un 5,8 Para mi portero No sé... No sé qué pensar de portero La verdad No sé qué pensar de él Porque... Porque bueno En principio Tiene partidos muy buenos Pero... De vez en cuando Hombre Mientras que sea En partidos normales No pasa nada Pero... Pero claro Si te tocan un partido Importante Como una final O como Yo que sé Un partido de semifinales Y el portero Te lo fastidia Pues la cosa La cosa Se puede poner seria En fin Pues me despido De vosotros Espero que os haya gustado Este partido La verdad es que Ha estado bastante interesante Y... Yo me quedo aquí Jugando amistosos A ver si consigo subir A ver si consigo subir a... A Alan A la... A la novena estrella Que le queda un 2% Para subir a la novena estrella Y... Sería el primer jugador Leyenda que tengo La verdad es que tengo ganas Aunque solo sea por tener uno Pero tengo ganas Y después... Pues... Empezaré a subir a... A Lucio Barreiro Que está a punto de terminar la octava No me importaría la verdad Terminarle también la novena Ya lo que sí que voy a dejar Es de subir a los delanteros Que... Franser tiene la mitad de la octava Ayala ya tiene la octava Y empezar con los... Centrocampistas Bueno pues un saludo a todos Espero que os haya gustado Y mañana recordar Partido de vuelta de la copa Y por la noche Directo con el evento de... De la copa estival Que esperemos... Esperemos tener más suerte Que en el último evento Pues... Nada más Y hasta mañana No me voy a dejar No me voy a dejar No me voy a dejar No me juntolas No me voy a dejar Paso Tener... Por favor No me voy a dejar